Saliendo Jesús y sus discípulos de aquella escena, se fueron, según su costumbre, al monte de los olivos, conocido como Getsemane. Este es el ritmo de la acción. El ritmo de la acción es el ritmo de la acción. El ritmo de la acción es el ritmo de la acción. El ritmo de la acción es el ritmo de la acción. El ritmo de la acción es el ritmo de la acción. El ritmo de la acción es el ritmo de la acción. El ritmo de la acción es el ritmo de la acción. El ritmo de la acción es el ritmo de la acción. El ritmo de la acción es el ritmo de la acción. El ritmo de la acción es el ritmo de la acción.